En esta lección vamos a aprender lo básico para poder trabajar con etiquetas y el stack panel. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno, pues ahora vamos a aprender acerca del control label o la etiqueta. Label es similar al text block. En cuestión de que podemos colocar ahí un texto y nos sirve para dar una salida de texto. Pero realmente va mucho más allá del text block. Tiene una diferencia que es importante. El text block tiene una propiedad text en la cual nosotros colocamos el contenido que deseamos que despliegue el text block. Pero es únicamente texto. Y en label tenemos una propiedad content. Y al tener una propiedad content, bueno, pues esto nos va a permitir tener otros controles adentro de la etiqueta. Y esto es la diferencia más importante que tenemos entre los dos. Y también una diferencia muy muy grande entre el label de WPF y el label de WinForms. Entonces, bueno, tomen esto en consideración. Sin embargo, en una gran cantidad de casos solamente vamos a colocar un texto. El text block es más rápido y gasta menos recursos si solo deseamos colocar texto. Entonces, si solamente vamos a colocar texto, en lugar de utilizar un label, por favor utilicen un text block. Pero, si ustedes van a necesitar algo más que texto, entonces sí lleven a cabo el uso del label. Label tiene otra función importante y es que nos permite dar foco a controles que estén relacionados. Podemos utilizar el label para crear accesos rápidos. Esos accesos en los cuales utilizamos Alt-S, Alt-A o cosas por el estilo. Entonces, bueno, podemos utilizar el label para crear ese tipo de accesos. Y lo hacemos relacionando ese label a un control en particular. Para esto vamos a utilizar Target. Y luego adentro de Target vamos a poner Binding, Element Name. Y aquí el nombre del control con el cual nosotros estamos relacionando ese label. También en esta lección, aunque no nos vamos a concentrar en eso, pero vamos a ver otro tipo de panel, que es el Stack Panel. Y el Stack Panel nos va a permitir organizar los elementos, ya sea de forma vertical u horizontal en una sola línea. Bueno, entonces esa fue la parte teórica. Vamos a crear un ejemplo con todo esto que hemos estado viendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una etiqueta común y corriente que solamente despliegue un texto. Para eso, bueno, usamos nuestro tag de Label. Luego el contenido que queremos que se despliegue. Y después cerramos el tag de Label. Entonces vean, es la etiqueta que nosotros tenemos aquí arriba, que dice Hola a todos. Pero ahora vamos a hacer algo un poco más interesante. Aunque todavía no hemos visto como tal el tema de los textbox, que son estos controles que tenemos acá que nos permiten introducir texto. Bueno, vamos a utilizarlos para este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear una etiqueta y un textbox. Y este textbox va a quedar unido a quien va a quedar unido a la etiqueta. De tal manera que nosotros podamos hacer ese tipo de shortcut en el cual vamos a oprimir Alt con alguna otra tecla para llegar inmediatamente al control y darle foco a ese control en particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la etiqueta. Creamos una etiqueta, aquí está en Label, en Contenido, le vamos a poner guión bajo, nombre. Guión bajo, nombre. Este guión bajo no va a aparecer en la etiqueta como pueden ustedes verlo acá. No, no aparece. Simplemente es para indicar que queremos que cuando se dé la tecla Alt con la N, bueno, pues se mande el foco al control que esté relacionado o que esté vinculado con esta etiqueta. Ok, vamos entonces a vincularlo. Vamos a poner Target igual a Binding Element igual a TXT nombre. En este momento, esta parte de acá les va a mandar un error y no se preocupen si desaparece lo que está en la ventana. Esto se debe a que todavía no hemos creado el control de TextBox TXT nombre. Para crear ese TextBox vamos a aprovechar el cuadro de herramientas para, bueno, ir viendo la edición visual junto con el texto para que practiquemos ambas. Entonces vamos a buscar TextBox, no TextBlock, TextBox. Lo tomamos y lo arrastramos. Entonces lo arrastran por favor, ya que lo tengan ahí. Bueno, pues le vamos a poner nombre. Entonces seleccionamos el TextBox y aquí en propiedades donde dice nombre, escribimos TXT nombre. Entonces, bueno, ya les va a aparecer todo esto que tenemos acá. O pueden hacerlo también a mano si así lo desean. De esta forma ya creamos una etiqueta y la vinculamos con un TextBox. Vamos a crear otra etiqueta y vamos a hacer lo mismo, nada más para un TextBox que en este caso va a ser el apellido. Entonces colocamos label, content, guión bajo, apellido y hacemos aquí nuestra vinculación a TXT apellido. Entonces vamos a colocar aquí abajo nuestro TextBox, de igual manera como hicimos con el anterior y le ponemos TXT apellido. Ok, muy bien, entonces aquí estamos en nuestros TextBox, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos a llevar ahorita una compilación y ejecución para que probemos qué es lo que está sucediendo y luego adicionamos todo lo demás. Muy bien, aquí está ya nuestra ejecución, no voy a dar clic en estos elementos, voy a poner ALT con N y quiero que vean lo que sucede aquí. ALT N. Vean, aquí está el cursor, me mandó el foco, ¿a dónde? A este control, al TextBox de nombre. Ahora, si yo pongo ALT A, me manda el foco al TextBox de apellido. Ok, vean, ya está funcionando todo esto muy muy bien. Ok. Perfecto, entonces vamos a crear ahora una etiqueta y esta etiqueta, bueno, pues también la podemos nosotros referenciar a un botón. Tenemos aquí Label, nuestro contenido va a ser guión bajo mensaje. Vamos a colocar nuestra vinculación a btn mensaje y tenemos aquí Name, Label, Mensaje. Le he colocado un nombre, ¿por qué? Porque yo quiero llevar a cabo acciones sobre esta etiqueta al oprimir el botón. Entonces, el botón tiene que tener algún mecanismo por medio del cual se pueda comunicar con la etiqueta. Y ese mecanismo va a ser una referencia que vamos a obtener gracias al nombre. Por eso, a este Label, como yo quiero interactuar con él, le he colocado un nombre, que es LBL, Mensaje. Abajo creamos nuestro botón. Igual, podemos arrastrarlo del cuadro de herramientas, no hay ningún problema. Ponemos el nombre, btn mensaje, contenido mensaje, que es lo que va a aparecer acá. Y, bueno, esto no lo escriban por favor, vamos a hacerlo vía nuestros eventos. Entonces, seleccionamos el botón, le damos clic aquí en la lista de eventos y donde está clic, le dan doble clic para que nos genere el handler correspondiente. Entonces, aquí ya tenemos nuestro handler, botón mensaje clic, eso automáticamente les colocó este código. Bien, y adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el contenido de la etiqueta y el contenido va a decir saludos a todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos referenciamos a esa etiqueta en particular a través de su nombre, LBL, Mensaje. Luego, la propiedad que yo le quiero modificar, que es content, LBL, Mensaje.Content, igual a saludos a todos. De esta manera, cuando le demos clic al botón, va a cambiar el contenido de la etiqueta. Muy bien, ¿qué les parece? Si lo probamos, entonces, CTRL F5 para compilar. Aquí vean, aparece Mensaje. Y le voy a dar clic a Mensaje. Y está, saludos a todos. De esta manera, entonces ya vimos como nosotros podemos colocar un contenido adentro de la etiqueta. Muy bien. Ahora, la etiqueta como tal, puede tener a su vez un StackPanel. No sé si notaron que aquí, en lugar de utilizar Grid, hice uso de StackPanel. Cuidado con eso, no lo mencioné, se me olvidó mencionarlo. Pero bueno, estamos utilizando un StackPanel. Ok, vamos a ver entonces, aquí tenemos otra etiqueta. Y recuerden que como la etiqueta tiene Content, nosotros podemos colocar cualquier tipo de control adentro de ella, no solamente texto. Entonces, vamos a colocar etiqueta. Y vamos a crear un StackPanel. Y aquí lo cerramos. Y adentro del StackPanel vamos a poner dos TextBlocks. Uno que dice Hola, y otro que dice a mis amigos. Y entonces, aquí aparece Hola a mis amigos. Vean que en el StackPanel yo he utilizado Orientación. Y en Orientación he puesto Orientación Horizontal. Entonces, me está colocando en una misma línea todos los elementos que tenemos. ¿Qué sucede si yo selecciono otro tipo de orientación? Vamos a poner Orientación Vertical. Y quiero que vean el cambio aquí. Vamos a poner Vertical. Y vean, Hola a mis amigos. Es decir, que me está colocando los contenidos en una sola línea, pero en formato vertical. Ok, vamos a regresar a Horizontal. Y vean, aquí está. Hola a mis amigos. En formato horizontal. Este ejemplo realmente es para que vean como nosotros podemos tener más de un contenido adentro de la etiqueta. Ok. ¿Qué sucede si aquí en este StackPanel tan bonito que tenemos acá, le vamos a cambiar la orientación? Orientación. Y vamos a ponerle Orientación Horizontal. Bueno, obviamente no hubo suficiente espacio. Vamos a ponerle aquí cero. Y vean como me colocó todos los elementos en una sola línea, pero en una sola línea vertical. Aquí está la etiqueta, la otra etiqueta. Aquí está el pobre del TextBox que casi no se nota. La otra etiqueta, el TextBox. La parte de mensaje, que es otra etiqueta. Nuestro botón de mensaje. Y aquí, hola a mis amigos. Entonces, bueno, vamos a quitar esto para que regrese a su orientación de default, que es la orientación vertical. Y podamos trabajar con todo esto. Y vamos a regresarle aquí 550 para que lo tengamos de buen tamaño. Y de esta forma, bueno, pues ya hemos aprendido cómo podemos empezar a trabajar con las etiquetas. Cómo colocarle un contenido a la etiqueta a través de código. Fue muy, muy sencillo. Y también que podemos colocar más de un elemento adentro de la etiqueta. Pues espero que esta lección les haya resultado útil y entretenida. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!